Laos Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Laos, país en riesgo por su territorio minado, a través del mundo semanal. Con un paisaje rodeado casi en su totalidad de selva subtropical, Laos perteneció al reino de Lanshan, mejor conocido como la Tierra del Millón de Elefantes. Ubicada en la península indochina, comparte frontera con China, Birmania, Vietnam, Camboya y Tailandia. Tiene más de 6 millones de habitantes y su principal religión es el budismo. La capital y la ciudad más grande de este estado asiático es Vientiane, donde se encuentran los templos dedicados a Buda. El más importante y considerado el monumento nacional de Laos es Patat Luan. La principal actividad económica es la agricultura, pero los campesinos temen producir y cultivar sus tierras debido a la cantidad de minas enterradas en su territorio, lo que constantemente ponen en alerta a la población. Una de las costumbres que caracterizan al país es que la mayoría de los jóvenes pasan un momento de su vida siendo monjes. Esta etapa puede durar un par de semanas o varios años. Conoce más de este interesante país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!